Emisión de reporte. En este video te vamos a mostrar las funciones del sistema de emisión de certificados y reportes. Ingresá a la página del INAES argentina.gov.ar barra INAES y hace clic en el botón acceso a entidades registradas. Completá con el quit y la contraseña y hace clic en ingresar. Si no tenés código de acceso, tramítalo haciendo clic en guía de trámites. Al ingresar verás esta pantalla principal. Hace clic en sistemas habilitados y luego en el botón que dice resolución 1000 barra 21 libros de asociados en línea. Reportes o certificados que emite el sistema. Nómina de asociados y asociadas. Entre los certificados se encuentra la nómina de asociados que podés descargar en un archivo pdf haciendo clic en descargar nómina. Recordá que la nómina de asociados emitida es una foto del registro de personas activas al momento de la descarga. También podés descargar la nómina mediante la opción nómina completa que se encuentra en el menú desplegable certificados. Si descargas el certificado de nómina completa mediante esta opción vas a ver que tiene una diferencia. Esta nómina del registro de personas asociadas al momento de la emisión tiene un código de validación que le permite a cualquier entidad o a cualquier persona a la que le entregues el certificado consultar su validez mediante el link indicado al pie de la página. Ahora vamos a ver cómo realizar la validación. Ingresá al link que aparece en el certificado y verás una pantalla donde debes copiar el código de validación y resolver la operación simple que se muestra en la imagen. En este caso 40 más 31 es igual a 71. Hace clic en consultar. El sistema informará que la validación del código es correcta y podrás descargar la nómina mediante el botón verde. Registros históricos de asociados y asociadas. En el menú desplegable de certificados también se encuentra el certificado de registros históricos. En el registro histórico se encuentran todas las altas y todas las bajas que hubo en la historia de la cooperativa o al menos todas las que se hayan cargado en el registro de asociados en línea. En este informe podés ver las fechas de ingreso, egreso y motivo del egreso, pudiendo ver así todas las personas que estuvieron asociadas en algún momento a la entidad. Nuevamente tenés la posibilidad de validar el certificado mediante el link indicado al pie de la página. Historial de asociado o asociada. El tercer certificado disponible en el menú desplegable de certificados es el historial de asociada o asociado, el cual muestra los datos de la entidad, de la persona y sus datos de ingreso. Para descargarlo hace clic en grabar e imprimir comprobante. Este certificado es un documento que reconoce la calidad de persona asociada a la cooperativa y puede ser presentado ante cualquier organismo, banco o cualquier entidad que lo requiera como forma de demostrar la relación asociativa. Nuevamente, este documento puede validarse ingresando en el link provisto y usando el código de validación. En este ejemplo, la persona había renunciado a la cooperativa. Entonces, el certificado indica el egreso, la fecha y que renunció por motivos personales y la persona ya no está asociada a la cooperativa.